Tenemos otro plato fuerte nos engalana en esta entrevista María Alejandra Alessandra Ruiz, quien es directora en psicología clínica, actualmente es directora de la clínica de la ansiedad en Tampa, Florida. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. ¿Colombiana? Colombiana, colombiana recibe en los Estados Unidos hace más de 15, 16 años. Bienvenida a la República Dominicana. Muchas gracias. Pero esa sentiga no se pierde. No, no se pierde. Realmente no se pierde. Cuéntenos, ¿qué le trae por acá? Bueno, estoy en un media tour porque realmente venimos a hacer una serie de conferencias y talleres para ayudar a las personas a gestionar mejor sus emociones y a lidiar con temas de apego ansioso y dependencia emocional. Bueno, en la actualidad una de las problemáticas que existe creo que en el mundo es el tema de la ansiedad. ¿Qué produce la ansiedad? ¿Y cuáles serían las consecuencias de no tratarla a tiempo? Y este parecería ser un tipo particular de ansiedad, apego ansioso. Apego ansioso, correcto. Hay un apego, un apego. Exacto. Cuando hablamos de la ansiedad hablamos de este tipo de conducta en donde tú tienes unos pensamientos recurrentes, es como una preocupación como que no se sale de tu mente por mucho que tú hagas. Normalmente lo hemos minimizado, lo normalizamos porque no sabemos cómo lidiar con esos pensamientos, pero si no haces nada al respecto se convierte en un asunto que hasta taquicardia te da, palpitaciones, sudoración y bueno, y hasta depresión puede desencadenar. En las relaciones funciona el apego ansioso de la misma manera, es una manera de vincularnos a través de los celos, del desespero, la angustia, que me escribió, no me escribió, que está ahí presente, que no me demuestra el amor y bueno, una serie de conductas que conlleva a una persona a que experimenta. Se presenta con el tema de la ansiedad una serie de sintomatologías, usted mencionó alguna. Sin embargo, cuando usted va a la emergencia de cualquier clínica o hospital y te hacen el triaje, todos los chequeos y todo eso, usted no tiene nada. ¿A qué se debe eso? Pero tu cuerpo, obviamente... Dice que el 90% de las enfermedades dicen los médicos que están en la cabeza. Bueno, realmente tenemos este tema de sintomatizar lo que sentimos, especialmente cuando no sabemos cómo expresarlo. Entonces es muy común que vayas al hospital y te digan, no, tú lo que tienes es estrés y te mandan con nosotros precisamente por lo mismo. Porque el cuerpo tiene una habilidad de responder al estrés que simula muy bien los síntomas físicos. Doctora, estamos hablando de la ansiedad, estamos hablando de inseguridad, de miedo. Correcto. Y dicen los chinos que todo lo que se hace como... Se hace una dependencia, hay una adicción. Si pudiera, si es que el que está ansioso en esas circunstancias es casi un adicto. Dice del apego, del desapego, de lo que sea, pero... Porque al final lo que estamos hablando es de la salud mental. A veces es un hábito. Especialmente cuando las cosas no salen bien de tanto preocuparnos. Entonces, sí, yo soy una persona que me encanta preocuparme por todo porque realmente al preocuparme logro que las cosas salgan perfectas. Se me convierte en un tema de un hábito en donde el estar preocupado o estar diciendo, eso está bien, eso está bien, me asegura de que las cosas me salgan bien. Bueno, lo que pasa es que el perfeccionismo también es un mal hábito. Pero dentro de la dinámica normal de cualquier relación hay ciertos componentes de ansiedad. ¿En qué punto debe convertirse en un tema que amerite algún tipo de intervención psicológica? Hay un asunto con el tema de las relaciones románticas y es que cuando la persona empieza a perder su independencia o la capacidad de concentrarse o la capacidad de estar tranquila, ahí te está mostrando que ya es hora de intervenir, no dejarlo pasar por alto. Cuando interviene como en tu día a día porque no logras hacer muchas cosas por estar pendiente de esa relación, ahí te está mostrando que te estás vinculando de una manera ansiosa. ¿Y cómo normalmente se realizan esas intervenciones? ¿Cuáles son las dinámicas que se deben seguir con una persona que esté sufriendo esa condición? Generalmente lo que vemos es que las personas que están pasando por ese tema de apego ansioso se olvidan de ellas mismas. Entonces, si antes te gustaba ir al gimnasio, ya no vas al gimnasio. Si antes te gustaba visitar a tus amigos o familiares, dejas de hacer todas esas actividades porque estás completamente concentrado en lo que está ocurriendo con la relación. El tema de conversaciones, la discusión que acabas de tener con tu pareja o si no te está prestando atención, eso podemos saber. Pero el tema de la ansiedad, me imagino que no solamente se da en las relaciones de pareja. ¿Se podría dar también en el caso de que una persona, ya sea hombre o mujer, quiera quizás vivir una vida que no es la real? O sea, por ejemplo, querer aparentar, por ejemplo, que tiene o que vive bien cuando su realidad es otra. O sea, por poner un ejemplo. Así es. Y eso nos muestra que hay una herida de rechazo. En algún momento de la vida se sintió rechazado y desarrollo mecanismo de defensa en donde el tener más, el ser más exitoso, el lograr más cosas te puede abrir otras puertas y hacer que te sientas como más apoyado o con más aprobación de las personas para evitar precisamente el rechazo. Este tema es un problema cuando hay apego. El apego por sí es algo positivo. Es algo que todos debemos tener porque es así como nos vinculamos. Pero cuando se convierte en un tema de apego ansioso, es ahí donde ya tenemos... No se hace dañino, porque también en vía contraria puede estar el desapego. Exacto. Que no solo se da en las relaciones personales, se da incluso hasta en el orden social. Cuando la gente... Bueno, se dice en el mundo hay mucho desapego político. Es decir, la gente cada vez confía menos. Es más bien como el miedo a tú vincularte con alguien y que esa persona te decepcione. Exacto. Doctora, por ejemplo, usted... Bueno, usted no es psiquiatra, ¿verdad que no? No. Bueno, pero, por ejemplo, recientemente ocurrió el atentado al expresidente Donald Trump en los Estados Unidos. Una persona con esas características... O sea, no sé si usted podría hacer un diagnóstico. ¿Podría ser una persona que estuviese atravesando por una situación de ansiedad? Más que ansiedad, yo me atrevo a pensar que juzgando por ese perfil psicológico, generalmente son personas que presentan trastornos psicóticos. Es lo que hemos observado mayormente en los Estados Unidos, en donde esas personas presentan como esta disociación de la realidad y son generalmente personas que utilizan mucho el tema de los videojuegos o tienen actos de violencia premeditados. Y cuando se desencadena este tipo de situaciones donde hay tanto fanatismo envuelto, pues desencadenan eso. En los Estados Unidos, ¿la salud mental tan preocupante es si ha incrementado en los últimos años? ¿Cuáles son las estadísticas que se manejan? Sí hemos notado una tendencia que ha incrementado mucho más, pero también tiene que ver con el tema de concientización de las personas. Hay que recordar que antes el ir al psicólogo era considerado como para gente que no, ¿cierto? Pero estamos notando como que más, cada vez más las personas están dejando como ese tabú atrás y están accediendo a los servicios que se están brindando en temas psicológicos. Ahora, ¿qué tan sola está la gente en medio del bullicio? Bastante sola. Es por eso que vemos tanto suicidio y tanta depresión, en donde las personas se ríen, hablan normalmente, pero bueno, la cruz se lleva por dentro, ¿verdad? Al final están solos. Al final están solos. ¿Y qué usted recomienda, doctora? Sobre todo en su libro que usted viene a presentar aquí en el país. Mi recomendación, y esto es algo que siempre digo, es no normalizar el sentirse angustiado con ansiedad todos los días. No es normal. No es normal que te levantes y no sepas ni siquiera para dónde vas o no tengas claro cuál es tu propósito de vida. Yo creo que hay muchas maneras de nosotros hacernos ese planteamiento y pensar, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Estoy haciendo lo que realmente me gusta o lo que los demás quieren que yo haga. Estoy haciendo esto para complacer o lo estoy haciendo por mí mismo. En general, hay un nivel en el cual se necesita una intervención profesional, pero ¿hay aspectos que puedan irse mejorando a nivel de resiliencia emocional para que la gente pueda, de alguna manera, ser más resistente a este tipo de situaciones? Sí, yo creo que cuando tienes en mente un objetivo claro de hacia dónde tú quieres ir, incluso cuando las cosas no están yendo muy bien, tienes la capacidad de levantarte y seguir. Hay que entender que todos pasamos por episodios de tristeza o que las cosas no van perfectamente o como queremos, pero aún así yo creo que todos tenemos esa capacidad si nos enfocamos en lo positivo que está sucediendo, porque a veces se nos olvida entre tantas cosas que están pasando. Bueno, ¿qué tan riesgoso es el tema de la depresión? Bastante riesgoso. ¿Cómo entramos en ese tubo oscuro que a veces no tiene vuelta? Mira que el tema de la depresión es muy silencioso. ¿Por eso le digo? Muy, muy silencioso. Y muchas personas no saben que tienen depresión hasta que se sienten terriblemente o hasta que han logrado un punto de aislamiento social completamente. Y alguien más viene y te dice, mira, yo no te veo bien. ¿Qué? ¿Algo te pasa? ¿Quieres hablar? Y la persona ha estado en silencio por tanto tiempo que ya no sabe ni siquiera cómo expresar lo que se siente. Porque normalmente el que está ansioso tiene incertidumbre. Correcto. Tiene inseguridad, no tiene certeza de lo que viene, tiene dudas de lo que le puede ocurrir. Bien con la pareja, bien con la situación económica, bien con el trabajo, bien con la familia, en fin. Pero lo que quiero decir es, ¿en qué momento las personas llegamos a un punto en que entramos a ese tubo oscuro con riesgo de no regresar? Con el modelo de depresión tenemos algo que es cuando una persona ha pasado tanto tiempo en ansiedad tratando de buscar salidas frente a una situación determinada, llega el momento de la desesperanza. Cuando la desesperanza llega, ya sabes que la depresión ahí está profunda y ese es el momento en el que tienes que salir o activarte. Puede ser a través del ejercicio, de la meditación, del conversar, el conversar. Tiene un poder impresionante que a veces no entendemos y es el hecho de tu poderte desahogar y decir exactamente cómo te sientes. Doctora, obviamente su formación profesional, veo que está más en el plano, en el ámbito de los Estados Unidos. Imagino que también conoce un poco de la realidad de su país, de Colombia. Pero me gustaría saber, en comparación, por ejemplo, con el mercado, con los países anglosajones y los países de la región, ¿qué tan importante es la intervención del Estado o la inversión en el tema de la salud mental? ¿Se invierte más en el mercado americano o hay una deficiencia, un apoyo, quizás, poco, plan de la política pública de un gobierno en los países de la región? Yo siento que en realidad falta mucho más apoyo en términos de acceso a los servicios psicológicos en nuestros países. Por decir, en Colombia yo creo que falta como que más información frente al tema y que se entienda de que realmente es una problemática. Todavía vemos en nuestras clínicas en línea, también vemos mucho problema para tener acceso a los servicios precisamente por lo mismo, porque no son tan accesibles o porque no tienen la oportunidad de frecuentar al psicólogo con la frecuencia que debería de ser. Ahora, después del 2020, de la pandemia, este tema se visualizó como un tema planetario. ¿Es posible que algunos países con menos desarrollo tenían menos problemas de enfermedad mental? La gente tenía como sentido más práctico de afrontar la vida y tal vez tenía incluso un entorno familiar distinto también. En los países grandes no se... A veces el abuelo no existe, la mamá no existe, la pareja no existe, la dinámica de trabajo es distinta. Es decir, ¿qué tanto, por ejemplo, en una realidad como la norteamericana se está prestando atención al tema de la salud? Porque muchos de estos temas se pueden reflejar, qué sé yo, a lo mejor en el joven que atacó decidió atacar a Donald Trump, el ciudadano que toma un fusil y va a un supermercado y comienza a disparar, el que se dice que le decían bullying y va al colegio y mata a profesores y otras cosas. ¿Qué tanto le está aprentando Estados Unidos a la enfermedad, de la salud mental, atención? Mira, yo he estado en diferentes ámbitos, desde el psiquiátrico hasta prisiones, hasta práctica privada y te puedo decir que el acceso a los servicios es mucho más fácil para ellos, sin embargo, en términos de apoyo familiar notamos una diferencia grandísima cuando se compara con los latinos. Los latinos tenemos la facilidad, como lo mencionabas, de poder hablar con el abuelo, con el tío, bueno, con los primos, que tenemos muchísimos familiares, pero cuando se trata de la cultura americana es más individualista, entonces tienen un poco más de inconveniente a la hora de, no es solamente el ir a terapia, es el hecho de quién te rodea y cuál es tu soporte. Sí, sí. Digamos que el primer psicólogo es el que te puede ayudar de cerca, que te da cuenta que hay un problema. El que te pregunta, ¿qué te pasa? Y tú dices nada, pero yo sé que algo pasa. Y es el tema... Porque a lo mejor ha cambiado la forma, habla menos, te aísla, te queda en pensamiento, te queda en blanco, es decir, tú sabes que algo pasa por la cabeza. Y la manera de los americanos vincularse también con sus figuras de apego es muy diferente a cómo nos vinculamos nosotros. Nosotros somos muy... tenemos una cultura en donde nos apegamos muchísimo a nuestros familiares. Cambio para ellos es... la cultura es diferente. ¿En alguna medida ha podido familiarizarse con lo que tenemos en el país a nivel de salud mental? ¿A qué nivel estamos? ¿Estamos bien? ¿Qué nivel de deficiencia identifica en las alternativas de atención que podrían tener las personas que necesiten este tipo de intervención? Yo siento que ha mejorado notablemente a través de los años y lo digo porque he visto consultantes también que residen aquí, otros que han emigrado. Yo siento que en cuestión de conciencia he visto que los consultantes han logrado decir voy a incluir a mi mamá en el tratamiento, voy a incluir a mi... O sea que te demuestra que hay más apertura, hay más conocimiento. Yo creo que todos los esfuerzos que han estado haciendo no solamente los terapeutas que están en el exterior, sino también los que están aquí internos están dando sus frutos. Y bueno, la idea es seguir trabajando en cuestión de mejorar un poco el tema de los roles de género también y bueno, y entender de que eso es un proceso que toma tiempo. Por ejemplo, relacionando los dos escenarios, propósito la pregunta de Laura, ¿la seguridad social cubre las enfermedades mentales en los Estados Unidos? Sí, en gran parte. En gran parte, porque aquí está afuera y esa puede ser una diferencia importante. Esa es una diferencia importante, aunque te puedo decir que también en cuestión de ansiedad los síntomas que ellos presentan incluso son diferentes. Es por eso que los profesionales que somos entrenados en los Estados Unidos a veces no podemos comparar completamente bien cuáles son los síntomas con el resto de la población porque los estudios están realizados en anglosajones. Exacto, en los Estados Unidos. Que precisamente ayer el defensor del pueblo aquí decía que la gran prioridad era nuestra seguridad social. La gran reforma que debíamos hacer era esa, justamente porque no hay mucha cobertura para algunas situaciones que son actuales y que se dependieron muchas de la situación del 2020, la del COVID, ¿no? Es un problema planetario. Después del COVID se desprendieron muchas cosas en términos de salud mental, a través de los suicidios y las personas que presentaban más ataques de pánico. Usted que pone a circular su libro y posiblemente está muy orientado a esa relación de pareja y cómo vincularse, ¿qué tanto cambió la pandemia, esa dinámica de dos? Primero, en un momento yo creo que mucha gente descubrió que Trancado durante mucho tiempo no podía convivir y mucha gente se separó. Alguna otra gente a lo mejor se reencontró en ese encierro forzoso. ¿Pero qué tanto ha cambiado esa dinámica de pareja después del 20 para acá? Yo creo que cambió bastante en ese sentido de que las personas se dieron cuenta de que convivir era más complicado porque te tocaba compartir las labores diarias y, bueno, un espacio bastante reducido para tantas personas y darte cuenta de que la persona que estaba en la casa todo el tiempo tenía que hacer tantas cosas, ¿verdad? A lo mismo que me han expresado también mis consultantes que se dieron cuenta de que era insoportable tener que convivir con una persona tantas horas. No se daban cuenta. No se daban cuenta de lo que tenía. De lo que tenía. De lo que sucedió, correcto. Doctora, parece que a veces la ignorancia ayuda. Sus consultas, ¿con cuáles problemas llegan más los pacientes? ¿Ansiedad, estrés, depresión? ¿Cuáles? Es bastante curioso porque las personas llegan con, no saben describir exactamente qué es lo que sienten, solamente describen sentirse tristes o con mucha ansiedad y cuando tú empiezas como a desglosar exactamente qué es lo que está ocurriendo, te das cuenta de que hay una cantidad de cosas que no están presentes el día de la consulta como tal. Es decir, es el médico el que le define el cuadro que él lleva. Entonces vemos que hay muchos duelos de todo tipo. Perdí mi trabajo, estoy pasando por una ruptura, no sé cómo emprender, mis negocios no van bien, mi relación con los hijos no está bien. Una cantidad de problemas, pero tenemos esa tendencia como a encapsularlo y decir, es esto. Cuando en realidad son muchas cosas que hay por debajo. ¿Y cuando llega usted, por ejemplo, porque quizás hay pacientes que necesitan una atención rápida o quizás necesitan ser medicados? Yo no sé si en Estados Unidos su profesión usted puede medicar. Nosotros referimos a psiquiatría inmediatamente, cuando tenemos un consultante que requiere intervención. ¿Eso es muy constante allá? Es constante, pero todo depende de cuál es el enfoque de cada terapeuta. O sea, no todos estamos como tan a favor de los medicamentos, aunque hay casos que realmente lo requieren por la naturaleza de su problema, ¿verdad? Como por decir los ataques de pánico. Yo supongo que en la cultura hispanoparlante es menos costumbre ir al psicólogo, ir al médico a consultar, a todo eso. Aquí estamos acostumbrados al médico cuando estamos ya como en el borde o cuando alguien nos lleva, pero no es tan frecuente. Irme a sentar a explicarle a alguien lo que me pasa. Yo incluso vi en Taiwán una experiencia interesante que se llama Consejo de Ancianos, que operan en las iglesias y las personas van a consultar, personas retiradas sobre problemas familiares, problemas económicos, problemas financieros, que sería el rol que ejercen ustedes. Correcto. Yo creo que es más normal que las personas acudan primero a la iglesia, hablen con el padre o con el pastor y comuniquen cómo se sienten. Y bueno, en últimas, en tu vez que llegan a consulta, ya porque sienten como que, bueno, tengo que agotar este recurso. Pero con el tema de las redes sociales, yo creo que se ha mejorado mucho en ese aspecto porque ya puedes ver como de una manera mucho más palpable y más secada. ¿Qué tanto se está usando la virtualidad para esta conversación? Por ejemplo, yo tengo un problema, la llamo, usted me ve la cara, yo le veo, le digo lo que tengo, usted me aconseja, me dice. Funciona con bastante factibilidad. Funciona con bastante factibilidad, te puedo decir. En este momento, por ejemplo, en nuestra clínica tenemos alrededor de 20 países, nos consultan de 20 países. Entonces es bastante, es bastante y funciona bastante bien. Yo realmente te puedo decir que no hay tanta diferencia entre que se haga en persona o se haga virtual si la terapeuta se siente completamente cómoda y es capaz de traer los temas exactos a la terapia. Sí, porque... Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que esta visita sea productiva y que la podamos tener en otra ocasión aquí en el país. Bueno, recordemos, ¿hay algún evento de los que vayan a estar que sea abierto al público? Correcto, estaremos brindando más información a medida que vamos avanzando, será en septiembre, pero por ahora me pueden encontrar en dra.ruiz.ventesana y ahí estaremos ampliando más información. Muchísimas gracias. Y suerte con su libro. Muchas gracias. Te pedimos a María Alejandra Ruiz, doctora en Psicología Clínica, directora de Healthy Mind Specialist, una clínica de ansiedad en Tampa, Florida. Gracias por haber estado con nosotros. Señores, de esta forma llegamos al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.